¿Qué es el Centro Genesaret? El Centro Genesaret es ayudarlos con herramientas para el autoempleo y el empleo, con educación, con cursos y también en el futuro, para los que estén más avanzados, con cursos de autoaprendizaje. También vamos a ofrecer contención espiritual y humana para sostener estos procesos de reinserción para recomponer los vínculos. Es decir, que vamos a trabajar básicamente en la competencia social, a través de la reestructuración cognitiva, los valores y la formación de comunidades de contención. Esta idea se origina a partir de que trabajando en la pastoral penitenciaria, vemos la necesidad de continuar acompañando a las personas que han iniciado ya procesos de cambio y no tienen realmente un lugar de contención en la figura de un hogar, donde puedan vincularse con otras personas, encontrar un lugar de apoyo y de contención. Entonces, bueno, ofrecer esta posibilidad tanto a estas personas como a sus familiares que se han desacostumbrado a convivir con estas personas.